Soy marinero, soy músico, soy músico, soy músico Para subir a estero Para subir a estero Se me deten Da una riscarina grande Una riscarina grande Para subir a estero Subimos para arriba Allá arriba, allá arriba, allá arribaré Por qui seré, por qui seré Máiné la fama 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 Se me deten Da una bocca de granta Una bocca de granta Són por ti para arriba Subimos para arriba Allá arriba, allá arriba Por qui seré Por qui seré Por qui seré Máiné la fama 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 Máiné la fama